Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez estamos aquí Vamos a probar una aplicación de fantasmas No sé como que se llama, no lo entiendo Ghost Observer Vamos allá Ghost Signal Acquired ¡Tengo algo! ¡Tengo algo! ¡Sop! ¡Tengo algo! Estoy atento a lo que dicen, pero siempre hay un nuevo video No sé exactamente lo que dicen Ghost Signal Acquired No sé, no lo entiendo No sé si me diga slash Do El tío se vuelve al cameo. ¡Signal lost! ¡Signal lost! Bueno amigos, hasta la aplicación, espero que ya no olvide todo este video, dale un like, ahora no para tus tomas, videos, que lo vas a hacer por supuesto, y nos vemos a la próxima, voy a cantar.